Hola que tal amigos, muy buenas tardes, quien adivina donde estoy, ay, bueno, bueno, y que voy a tomar, mira nada mas, eh, que es esta agüita milagrosa, y bueno mira, 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 nada mas, mira nada mas, ay, 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 unos ricos totopos, eh, quien dijo yo, mira Totopito, eh, salsita, ay, 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 si este totopo hablara diría, no me comas, no, yo quiero convivir con la salsa, ah, ah, mmm, 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 Muy bien, quien adivino ya donde estamos, a ver, que lugares, bueno, aparte que me inspira mucho este lugar por las fotografías, claro, mira, para todos nuestros amigos, ya nada mas, que chulada, ay, 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 pura modelo, y no son en bote, La troje, bueno, ya fue el primero, este, quien, Prado, Fernando, Fernando Prado, ya, exactamente, ya adivinaron donde andamos, en Mazamitla, donde en Jalisco ya esta la, digamos, la media normalidad, ya esta la normalidad otra vez, pero, con ciertas reglas y ciertas medidas, y este lugar siempre me inspira, me inspira para, pues, venir, venir a comer, así que, te lo super recomiendo, Ahorita vas a ver que pedimos en el siguiente video, pero bueno, mientras siempre me dicen, oye, Carlos, es que los precios, no pones los precios, no pones, si, bueno, no ponen los precios, este, aquí están, 135, 160, 200, 200, 285, 95, 100, pues, no quieras gastarte, pues, 100 pesos, verdad, pero, Pero, muy rico, ampliamente recomendado, y voy a terminar el live, nada más, este es el live, para que veas nada más que hay, ahorita te vuelvo a mostrar la carta, ya que llegue el platillo, que pedimos, porque pedimos algo, Muy a la Carlos Flores, muy al estilo de Carlos Flores, así que, pues, bueno, ampliamente recomendado, ampliamente recomendado, y, pues, no es tan caro, no es tan, no es tan caro, no es, no es, no es algo así como que digas, Ay, no lo puedo pagar, ya, me quedé empeñado, no, pero, este, pues, buen, buenos precios, obviamente, un buen restaurante, y, pues, ahí está para que veas los precios, así que, ya empezaron a llegar los, los platillos, mira, te muestro los primeros, permíteme, permíteme, tranquilo, este es, ¿qué? Filete de pescado, filete de pescado, la veracruzana, y por acá son, camarones a la diabla, era nada más, ay, papá, sale, pues, bueno, ahí están los platillos, gracias, y ahorita te voy a mostrar el, el, el que pedimos en el siguiente video, ayúdame a compartir, restauran la troje, restauran la troje, aquí en Mazamitla, para todos mis amigos de Mazamitla, o que quieran venir a Mazamitla, ampliamente recomendado, regresamos, 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 con más, ay, ay, ay,